Música Lucho con las voces en mi mente, dicen nada solo Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz Siento el peso sobre mí de cada mala decisión Recuérdame quien soy en ti, necesito oír tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al comenzar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad, encontré valor en ti Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Todo lo que tengo y lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota y victoria en ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy tuya, que no fue mi soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, yo creo en ti Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Estemos pues en pie hermanos y vamos a unirnos en alabanza a nuestro Dios El salmista dice en la hermosura de la gloria de su magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré Cantemos hermanos, himno 44 Con cánticos Señor Con cánticos Señor Mi corazón y voz Te adoran con fervor Lo trino santo Dios En tu canción Yo te veré Y vas eterno pasaré Tu mano va a cerrar Trazo mi senda aquí Mis pasos cada cual Mis pasos cada cual Venados son por mí En tu canción Yo te veré Y vas eterno pasaré Inumerables son Los bienes y sin par Que por tu compasión Que por tu compasión Recibo sin cesar En tu mansión Yo te veré Y vas eterno pasaré Tú eres, oh Señor Mi sumo todo bien Mi lenguas Mi lenguas, tu amor Cantando siempre ser En tu mansión Yo te veré Y vas eterno Yo salveré Amén Señor Señor quien entrará Himno número nueve Señor quien entrará En tu santuario En tu santuario Para adorar Señor quien entrará En tu santuario Para adorar Él llévanos Él llévanos limpias De un corazón puro Y en tu santuario En tu santuario Para adorar Para adorar Señor yo quiero entrar En tu santuario En tu santuario Para adorar Dame manos limpias Y un corazón puro Y sin vanidades Enséñame a amar Amén Amén Puede tomar su lugar Y es verdad que al ir en oración Con nuestro Señor Confiamos en su voluntad Y que esta será Hecha en nuestras vidas De lo que si podemos estar seguros Es que en Él tenemos Vida abundante Dice El Evangelio de Juan Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Cantemos hermanos Vida abundante Jesús ofrece Vida abundante De día en día Él es la fuente De vida eterna Que brota siempre En mi corazón En la cruz En la cruz En la cruz Murió mi Jesús Con su muerte Vida me dio Por su gracia Me transformó Y la vida abundante Me concedió Vida abundante Jesús ofrece Vida abundante De día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón la mujer fue y tocó el vestido del Señor por su fe solo presidió y la vida abundante Jesús le dio vida abundante Jesús ofrece vida abundante de día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón en la cruz pidió el mal hechor de su alma la salvación vida eterna pudo alcanzar pues la vida abundante Jesús le dio vida abundante Jesús ofrece vida abundante de día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón vamos a terminar este tiempo de alabanza reconociendo que la fidelidad de Dios es eterna grande maravillosa y podemos también confiar en eso nos cantemos grande es tu fidelidad oh Dios eterno tu misericordia ni una sombra ni una sombra de duda tendrá tu compasión tu compasión y bondad nunca fallan y por los vivos en mismo serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada nada me falta pues todo lo promes grande Señor de su fidelidad la noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también une en su canto por fieles criaturas porque eres bueno por siempre eres fiel oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta pues todo lo promes grande Señor es tu fidelidad tu me perdones tu me perdones me aportes me aportes el gozo pierdo de días por sendas de paz eres mi fuerza mi fe mi reposo y por los dignos mi padre serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada mejor, como es todo, profe, grande Señor es tu fidelidad. Amén, tome su lugar. Amén. 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 Nuestro Dios, ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. Que nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa agrada, nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte, podrán separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús, del amor de Dios, en Cristo Jesús, del amor de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.